2. Hazlo conforme a lo que está escrito. Tengo un propósito que ¿qué dice la Biblia? ¿La Biblia estimula este propósito? No, entonces ¿para qué lo hago? Porque Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No te encanta? Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Dios también lo quiere para ti y te dice cómo tenerlo. Haz las cosas conforme a lo que está escrito. Ahorita estaba en un servicio anterior, tuve una situación con un chico y me encanta porque así es, así Dios nos trae hijos. Y viene y dice, es que Dios me está tratando conmigo y me da mucha risa porque dice, no, es que Satanás sabe dónde darme, porque en las finanzas no me afecta y en el negocio no me afecta, pero si me da en mi corazón, entonces él sí sabe dónde darme. Y yo le digo, le digo, mira, no metas a Satanás en esto, hijo. ¿Quién se metió en esa relación? No, pues yo. ¿Quién escogió meterse con esta chica? No, pues yo. ¿Quién llevaba el ritmo de esa relación? No, pues yo. Satanás se fue desde sabático, hijo. Y tú eres especialista en meterte en situaciones que te van a destruir. Tienes dos opciones. Ya comprobaste que Dios tiene razón. Si tú vives conforme a lo que está escrito, todo lo que hagas prospera, relaciones sentimentales, finanzas y demás, pero si tú quitas a Dios de esta parte, si Dios es mi Dios de domingos, Dios es mi Dios en mi modo de hablar, Dios es mi Dios en mi modo de gastar, Dios es mi Dios en mi negocio, pero en mi vida sentimental ahí no se mete, ahí yo la rijo. Bueno, ya entendiste que por definición Dios no es un Dios de partecitas, ¿sí? Hemos hablado muchas veces de esto. ¿Quieres que Dios te restaure? Amén, pastor. Que sí, que Dios me restaure. Ok, por definición un restaurador requiere todas las piezas del objeto para poder lo qué? Restaurar. Entonces de repente es que, si esta área todavía sigue mal, es que tú no se la has dado a Dios. Él quiere restaurar, hacerte nuevo. Pero por definición, como tú te guardas piezas, hijo, no te extrañe cómo tu vida cristiana parece ilusincompleta, ¿sí?